Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor, a ti te cabe Yo no tengo prisa